Es que, ¡bomba! Oye, este, te platico, Toño, ya con... Platícame. No, porque todavía estamos platicando en la telenovela, Gillo. ¡Ay! Pues, amor es verdadero. Estamos con Erika. No. Ah, no, ya no. Estamos con Sherlyn y con Dulce María, que van a hacer el triángulo amoroso. Pero aquí entre nosotros, a mí se me hace que ni una de las dos va a hacer, ¿eh? No me digas, ¿eh? Te voy a decir por qué, porque mira, Dulce se va a Estados Unidos a grabar su reality show. Que ya tiene contraste y todo. Y Sherlyn ya está apartada para la telenovela de Juan Osores. Entonces, ¿quién? ¿Quién podrá salvarnos? Nosotros.